¿Se te pasó la bronca? No, no, es bronca de un rato, pero bueno, así es el boxeo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Estaba para él seguir, para que Petaca siga la pelea? La verdad que nosotros desde el rincón vimos que él podía seguir con el boxeo, o sea que podía seguir con el combate y bueno, la enfermera que justo lo asistió nos dio el pase para que siga, para que siga y bueno, lamentablemente el árbitro lo cortó, así que hay que seguir trabajando firme nomás. Bien, y en eso de trabajar firme ustedes lo hacen y mucho. ¿Cuánta gente asiste al Cholo Team? La verdad que sí, nosotros trabajamos de lunes a viernes, lunes a sábado también, firme y bueno, asisten entre 45 y 50 personas de lunes a viernes y la verdad que es mucha gente, es mucha gente que asiste y bueno, nosotros estamos para trabajar y para darle una mano a todos. Bien. ¿Cómo está el campeón del pueblo? Después de la pelea, contanos, bueno, volvió a los entrenamientos, qué dice la gente, cómo está la familia, qué te comentó precisamente Coco Ringo después de aquella pelea, exhibición con vos. La verdad que el campeón del pueblo está muy bien, sigue firme entrenando, en la cual donde él bajó ya 9 kilos, que para él es una alegría muy importante porque se siente más liviano, dice. Y bueno, pedirte perdón que no lo pudimos traer a Coquito, pero la verdad que cualquier festival lo vas a cruzar y la verdad lo vas a saludar y lo vas a abrazar porque la verdad que Coco se hizo querer mucho por la gente y nosotros también tratamos de integrarlo a él en eso. ¿Está la posibilidad de que pueda subir nuevamente al ring? Así es, siempre, siempre. La posibilidad se la damos a él siempre porque para nosotros es un alumno más, un boxeador más, como yo siempre digo, y bueno, darle la posibilidad así como se lo doy a los chicos para que suban arriba del ring y que él sienta la adrenalina que tiene cada boxeador al momento de subir al ring y demostrar lo que sabe. Bien, ¿algún otro chico con síndrome de Down, chico o chica, porque puede ser mujer también, ¿se acercó a otra escuela y en Gobernador Costa? No, 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 no. Bueno, por suerte, por ahora tenemos a Coquito y bueno, es un trabajo muy fino con él y bueno, tratamos de que mejore siempre, de que mejore todos los días, tanto en los golpes y en los físicos. ¿Se han llamado de otras escuelas para ver el trabajo que hacen ustedes con Coco? Sí, sí, sí. La verdad que tuvimos un llamado de la localidad de Senguer, donde si Dios quiere, en julio el campeón del pueblo se va a estar presentando allá y bueno, como él dice, voy a llevar mi título para que la gente lo vea. Felicitaciones, gracias. Gracias, chavo. Y bueno, que te vaya muy bien en esto. Y ahora que estamos personalmente, agradecerte porque siempre difundí nuestro trabajo y bueno, yo como siempre te digo, esto lo hago de corazón y siempre trabajando firme para el boxeo en mi pueblo y para que crezca. La verdad que el trabajo que hago es inalcanzable y pronto se vienen novedades para los chicos y dársela en el momento exacto donde ellos estén bien físicamente para darle esta hermosa noticia que tengo para ellos. Bien. Bueno, nos debemos un viaje a costa para acompañar a ustedes, ¿eh? Gracias. Cuando vos quieras, chavo, las puertas de la escolita están abiertas y bueno, cuando quieras, acercate, tomamos unos mates, comemos algo y bueno, y compartimos con Ringo el campeón del pueblo. Gracias, gracias. Gracias, chavo. Gracias.